Es el mundo de Luna, Luna, Luna Es el mundo de Luna, las preguntas Luna siempre hará ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se detectan? ¿O qué verdes lo veré? ¿Hacia atrás podrán andar? ¿Tendrá semillas hasta piña? Las preguntas Luna siempre hará Es el mundo de Luna, la estación espacial ¡Día de playa! El planeta Tierra es tan lindo ¡Es maravilloso! Por eso este es mi lugar preferido en toda la estación espacial Luna, ¿crees que podamos ver nuestra casa desde aquí? ¿Ves la del abuelo? ¿Se puede? No lo sé Déjame ver ¿Creen que pueda ver mi casa desde aquí? ¿Dónde queda, Kía? Mi casa está en Togo, África Pero creo que no se puede ver desde aquí Tendremos que esperar a dar una vuelta más Está bien Pero, ¿cuál será ese lugar de allá abajo? Vaya, es un lugar muy verde ¿Creen que sea una hacienda gigante? El Amazonas es el bosque tropical más grande del planeta Y tiene la mayor variedad de seres vivos en un bosque tropical del mundo ¡Un mapa! Parece que estamos sobre América del Sur Entonces, eso verde debe ser el Amazonas Verde y blanco Porque llovió un montón de nubes Así es Allá debe estar lloviendo ¿Antares? ¿Está lloviendo en el Amazonas? La probabilidad de lluvia es de 99% ¿99%? ¡Lo sabía! Oye Luna, una vez vi en la televisión que el aire que respiramos viene del Amazonas ¿En serio? ¿Entonces el Amazonas produce aire por todo el mundo? Pero... ¿Y aquí en la estación? ¿De dónde viene el aire que respiramos aquí en la estación espacial? ¡Ay! ¡Yo quiero saber! ¡Yo también! ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro Es la sandía Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Si el aire que respiramos viene de las plantas Deberíamos ir a algún lugar lleno de plantas ¿Qué tal un bosque? ¡Sí! ¡Hagamos un experimento científico allá! ¡Bien! ¡Te atrapé! Ahora es un turno, Claudio Chicos, ¿Quién y yo haremos una investigación científica? ¿Quieren acompañarnos? ¡Eeeh! ¡Es fantástico tener un bosque aquí en la estación espacial! ¿Qué estás haciendo? Si el aire viene de las plantas, se debe respirar mucho mejor cerca de las hojas Déjame ver ¿Sintieron alguna cosa? Yo no Luna ¿Qué aroma tiene el aire? Creo que el aire no tiene aroma Y tampoco se puede ver Sí, no se puede ver si las hojas están perdiendo aire Siempre es bueno poner un poco de oxígeno en los pulmones, ¿verdad? Hola, Max ¿El aire que respiramos es oxígeno? Necesito anotar eso En realidad, es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y otros gases Nitrógeno Gracias, Max Vamos, Kia Ya es hora de tu entrenamiento de asistente de botánica ¿Qué? ¿Acaso habías olvidado que hoy me ayudarías a plantar algunos retoños? ¡Ah, verdad! Chicos, ahora tengo entrenamiento de botánica Nos vemos más tarde Hasta más tarde Adiós, Kia Entonces, ya sabemos de qué está hecho el aire Ahora nos falta saber ¿Qué es este petal oxígeno? Es verdad Entonces, vamos a imaginar que somos oxígeno Somos oxígeno Eh, es fantástico ser oxígeno Soy un copito oxígeno Ahora, solo falta descubrir de dónde venimos ¡Miren! Cerca del agua Vamos a ver ¿Creen que el oxígeno está viniendo desde el agua? Parece que al oxígeno le gusta nadar También me gustaría ir a nadar ¡Oh! Vaya, esta playa está bien agitada Y todos son verdes Esta es la mejor experiencia de todas Luna, si tomamos sol sin protector solar También nos pondremos verde Si los seres humanos toman sol sin protector Se ponen rojos Pero nosotros no somos humanos Y esas bolas verdes tampoco Parece que les gusta mucho tomar sol, ¿verdad? ¿Pero qué son? Vamos a investigar eso Creo que se les alunga ¿Un gas? ¿A mí? ¡Claro que no! ¡Esas bolas son oxígeno! ¡Claro! ¡Oxígeno como nosotros! ¿Pero el oxígeno no sale de los árboles? ¡Ah! Todo el mundo piensa que el oxígeno viene de los árboles ¿Pero qué son esas bolas verdes? ¿Lo ves? Ni siquiera sabe qué somos ¡Ay, amiga! ¡No te pongas así! Podemos contarle todo a ellos ¡Está bien! Ellos pueden contarles a sus amigos Que les contarán a sus amigos Y todos sabrán sobre nosotros ¡Sí! Siempre piensan que Solo el bosque produce aire Aire para que todos respiremos Pero no se engañen Aquí dentro de este mar Hay muchas algas trabajando ¡Oh, oh, oh, oh! De pequeños en tamaño pero en gran cantidad Estamos en el océano y en los lados de la ciudad El sol de cada día nos trae energía Con mucha sabiduría Oxígeno hacemos en armonía ¡Oh, oh, oh, oh! En agua dulce o salada Siempre hay algas de esparcidas Y en la estación espacial Aquí hacemos todo igual Ah, entiendo Por eso les gusta tanto tomar sol Sí, el sol es muy importante para todos los seres vivos Chicos, ¿qué están haciendo aquí? Los estuve buscando mucho tiempo en el bosque ¡Gia! No tienes idea La mayor parte del aire que respiramos viene de aquí De este lago ¿El aire viene de este lago? ¿En serio? Sí, viene de las algas que están en el agua Ven a ver Vaya, el agua está llena de esas bolitas verdes Estas bolitas verdes son microalgas ¿Microalgas? Sí, y vamos a contarte todo sobre ellas Estoy preparada No, no, no Será dentro de poco En un show musical súper divertido Sí, las algas nos pidieron que le contemos a todo el mundo sobre ellas Así es Voy a invitar a mis padres ¿Sabían que la mayor parte del oxígeno no viene de las plantas? Vaya, ¿en serio? Ajá Se cree que solo en el bosque Aire encontrarás Y que todos quieren Respirar Ven lo que está pasando Aquí adentro de este mar Las algas trabajando están De genias en tamaño Pero grande en cantidad Estamos en el mar Y lagos de la ciudad El sol de cada día Nos trae energía Y con sabiduría Hacemos oxígeno en armonía En agua dulce o salada Hay algas siempre espacidas En la estación espacial Aquí hacemos todo igual Este show fue divertido ¡Qué increíble, chicos! ¡Muy bien! ¡Quiero otra! ¡Eso fue fantástico! ¡Fantástico! ¿Pero saben qué pasa con el oxígeno que producen las plantas del Amazonas? ¿Quién? Hay tantos seres vivos respirando en el bosque Que usan todo el oxígeno que se produce allá ¡Guau! ¡Oh, Luna! Este teatro de holograma es fantástico Gracias ¿Cómo funcionará un holograma? ¿Pero cómo será que aparece la imagen así en el aire? ¡Bien! Ya podemos comenzar una nueva investigación ¡Ay, son tantas preguntas! Es el mundo de luna La estación espacial Es el mundo de luna